Muchas gracias, licenciada. También un gusto mío volverla a escuchar después de tantos años. Pero en esta oportunidad, con mucha alegría, voy a ofrecer este tema, cómo ayudar con la lactancia, ¿no? Como bien se sabe, cuando nace un bebé, nace una madre, ¿no? Sobre todo una madre primeriz, una madre adolescente, una madre añosa o una madre profesional, ¿no? Cuando da luz a su bebé, todos necesitamos ayuda con la lactancia, ¿no? A veces a muchos profesionales de la salud, enfermeras, licenciadas, se nos ha gritado los pezones, se nos ha bajado de peso el bebito, más del 10%, necesitamos ayuda, hemos tenido un montón de todas estas morbilidades que te dan cuando no das la lactancia materna o cuando no te ayudan con la lactancia, ¿no? Así que es importante la ayuda que puede brindar el profesional de la salud en lo que es la técnica de amamantamiento, ¿no? Acá tenemos una fotito que ha compartido mi colega del hospital, licenciada Diana Villanueva. Este es un prematurito, bien, bien chiquitito, de 26 semanas, 27 semanas, haciendo madre canguro, ¿no? En la intermedio sectoral. Entonces, imagínate esta mamita que este bebito no lacta, ¿cómo se le va a dificultar darle lactar después, ¿no? A un bebé prematuro. Por lo pronto el bebé no puede lactar, está con su sondorogástrica y está haciendo el contacto precoz que hemos hablado también durante la mañana para liberar bastante oxitocina para la conexión madre-bebé, ¿no? Y posterior a la hora, dos horas o tres horas que pudiéramos hacerle hacer madre canguro, proceder a la extracción de leche, ¿no? Para darle a su bebito. Entonces, dar de mamar es un acto instintivo, así como el dar de lactar, ¿no? Es un acto natural, un acto instintivo del bebé. O sea que el recién nacido nace sabiendo lactar para su previvencia, ¿no? Para sobrevivir. El amamantar es un acto tan sencillo, ¿no? Pero algunas veces se complica. Acá tenemos que dice ayuda, ayuda, ¿no? Ahí observamos a ver unos bebitos hospitalizados de mi hospital con sus candaditos, sus sondas, ayudándoles con la lactancia materna. Vamos a ver la posición para el amamantamiento. Primeramente, la lactancia materna es una habilidad que se va aprendiendo poco a poco y requiere, pues, de práctica, ¿no? Hay muchas madres primerizas que empiezan a agarrar al bebé como una guitarra. Luego la guitarra se les quiere caer por los pies, luego la guitarra la levanta. Entonces, en realidad, la madre muchas veces la enseña, muchas, muchas veces, pero demoran un poco en aprender, ¿no? Como dijo la licenciada anteriormente, el cerebro de la mujer cambia, ¿no? Mientras más cesárea, más olvidadiza uno te vuelve, pero la parte creativa nace, ¿no? Cuando nace un bebé, nace una madre, nace la parte creativa. Pero demora mucho la mamita en aprender un poco la posición, ¿no? Pero no es imposible. Entonces, todas las madres necesitan ayuda. Lo primero que tiene que la mujer hacer es acomodar su cuerpo. Pues si está sentada, necesita estar con la espalda apoyada, ¿no es cierto? Tiene que estar lo más cómoda posible siempre, lo más cómoda posible siempre, en un lugar bonito que le guste, ¿no? El mejor lugar de la casa, el más bonito. Apoyada, los pies, si está sentada no puede estar colgando los pies, sino hay que poner, aunque sea un ladrillito, una sillita, algo para que pueda levantar los pies y la madre se sienta cómoda. Primeramente hay que empezar la posición de la madre cómoda para amamantar. Se debe lograr, bueno, que el pezón mire el techo para que quede ubicada en una zona blanda el paladar del bebé, ¿no? Eso es en cuanto al agarre que se va a hablar más adelante. ¿Cómo vamos a evaluar una mamada? Implica observar a la madre, ¿no? Y lo que el bebé estén haciendo y escuchar lo que la madre dice o siente. Ahí tiene que usar las habilidades de la comunicación, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, a mi servicio en hospitalización, voy y están las mamás con su bebito, entonces me acerco, miro, y cuando me acerco con una madre, empiezo a usar las habilidades de la comunicación, ¿no? Diciéndole, en pregunta abierta, ¿cómo le está yendo con la lactancia? Entonces, es importante usar estas habilidades con la madre para lograr que la madre nos cuente todo lo que trae, ¿no? De repente es un bebito no deseado, de repente es producto de violación, de repente se trucaron sus planes cuando se embarazó. Entonces, ¿qué mochila trae detrás la madre con su bebé, no? Y a veces, muchas veces se refleja en las fisuras, en la mama, ¿no? En la fisura en la mama, en el que mi bebito llora, lo cargo y llora. Entonces, hay como que una mochila atrás de todo esto con la lactancia. Entonces, eso, ahí se usan las habilidades de la comunicación para lograr entender a la madre, poder ayudarla y poder ayudarla, ¿no? Entonces, vamos a mirar a la madre en general, ¿no? Su aspecto, si está sucia, desalineada o está ávida de aprender, ¿no? O es una madre descuidada o qué sé yo. No vamos a mirar al bebé en general su aspecto, ¿no? Una enfermera ni bien o un personal de salud ni bien llega a un hospital, a un servicio de hospitalización, haces un chequeo general y tú ya sabes qué bebito está mal, qué bebito está bien, quién se está deshidratando, es como el ojo clínico, ¿no? Cuando miramos al bebé en forma general, miras la posición del bebé para lactar. Muchas veces, y esto siempre les digo en mi hospital a las mamás, la posición de lactancia materna es barriga con barriga. Entonces, de tal manera que la, o pechito con pechito, de tal manera que esté alineado oreja, hombro y cadera, una sola línea. Para lo cual, el bebé tiene que estar barriga con barriga. Pero muchas mamitas están aquí y el bebé con la barriga mirando al techo. Están con la barriga mirando al techo. Entonces, es imposible esta posición porque imagínense que ustedes puedan tomar un vaso de agua, pero doblan la, es como tomar un vaso de agua así, ¿no? Así, así. Imagínense, a ver, un vasito de agua tomen así y con la barriga mirando al techo. O sea, es imposible tomarlo, ¿no? Lo mismo sucede con el bebé. Cuando el bebito está con la barriga mirando al techo, es una mala posición. Yo siempre lo digo que es posición biberón, pero la posición del bebé siempre es barriga con barriga, alineado, oreja, hombro y cadera. Entonces, rápidamente, en un apoyo con la lactancia, voy mirando cómo está la posición para poder ayudar. Voy a observar signos, cómo succiona, cómo hace el agarre, esos signos, ¿no? Pero siempre usando, antes de eso, las habilidades de la comunicación, en una presentación de cómo le está yendo con la lactancia y siempre elogiando a la madre, ¿no? Qué bueno, qué bueno que tienes, que con el calostro que le estás dando, tu bebé está creciendo bien. Qué bueno que tu bebé esté despierto y mamando bien, ¿no? Siempre hay que elogiar a la madre para poder ayudar, ¿no? Para poder brindar una ayuda práctica, ¿no? Antes de eso hay que estar elogiando porque elogiarnos hace humildes, ¿no? Porque uno cuando dice qué bueno, qué bueno, qué bueno que tu bebé está creciendo bien, qué bueno que con tu leche esté sanito, entonces te hace humilde. Entonces, eso te hace también subir la autoestima a la enfermera y también a la madre, ¿no? La madre le ayuda a seguir haciendo, ah, estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, siempre usar las habilidades de la comunicación que seguramente más tarde va a tocar la exposición. Acá tenemos algunas posiciones, ¿no? Que usamos en las madres, por decir, la posición echada de costado. Esta posición la ven a la mamá como posición de playa, ella está con su mano en la cabeza, ¿no? Esa es también conocida como posición de playa y la mano izquierda está en la cabeza, la mano derecha cogiendo al bebé, ¿no? También puede ser que con la mano derecha esté cogiendo su pecho y con un rodete de frazaditas, colocarlo en toda la cabeza, espalda del bebito, ¿no? Para que el bebito no sienta que se está yendo al vacío. Esta posición de costado es útil, ayuda a la madre a descansar y es cómoda después de una cesárea, un parte eutósico. La posición de cuna que usualmente nosotros hacemos, las madres hacen, casi todas las madres salen de nuestro hospital con posición de cuna. Ese es como que algo innato en la madre, pero también se le explica a la madre pues que hay bastantes posiciones para delactar, no solo la de cuna, pero esa es la más cómoda. Como pueden observar, entonces el brazo para sostener al bebé, entonces anteriormente, y eso lo digo, muchos nos dicen aquí en la flexura del codo que vaya la cabeza, entonces mi brazo sí es bien grande, entonces en mi brazo la cabeza sí va a ir bien, yo puedo coger bien a un bebé, ¿no? Puedo coger bien a un bebé, pero algunas madres son pues chiquitas, metro cuarenta, chiquitas, ¿no? Las madres adolescentes son chiquitas, entonces no necesariamente tendría que ir la cabeza en la flexura porque el pecho lo tendrías que jalar para arriba, ¿no? Entonces la posición de cuna va generalmente donde apunta el pezón, apunta la nariz y ahí más o menos va el bebé, no necesariamente va en la flexura, puede ir más abajo de la flexura, pero casi todos, bueno, casi todos que aún todavía no llevamos este curto dicen, ¿no? En el codo, en el codo, entonces la madre está en el codo y jalando el seno, ¿no? También la posición cruzada, como pueden observar, esa posición cruzada es útil en prematuros, en niños que no tienen un buen agarre, ¿no? Esa es una, la cruzada es la variación de las manos en la posición de cuna. Luego la posición bajo el brazo, como dice acá abajo, posición bajo el brazo, también conocida como pelota de fútbol o posición sandía, sirve para dar de lactar a gemelos, para desostruir conductos lácteos, también sirve, ¿no? Entonces, en cualquier posición que haya, porque hay posición de loba, que he visto en, alguna vez en mi hospital, ¿no? Hay una posición invertida en que los pies del bebé están como que en la, en la, en contra de los pies de la madre, ¿no? Entonces, en todas estas posiciones, el bebé tiene que tener una buena posición, una posición alineado, cerca, sostenido y su carita frente al pecho, ¿no? Esto es como un coquito, porque esto mismo tiene que saber el profesional de la salud y tiene que saber toda la madre que salga de su establecimiento de salud para poder acreditar como hospital amigo de la madre, la niña y el niño. Entonces, estas cuatro características de una buena posición del bebé, tiene que saberlo de memoria, la licenciada enfermera, el técnico, la obstetriz, el ginecólogo y nutricionista, asistente social y todos los que conforman el comité y pueden capacitar a su gremio. Entonces, tienen que saber, ¿no? Entonces, la, la posición del bebé en cualquiera de, de las posiciones tiene que ser alineado cerca al cuerpo de la madre, porque a veces la madre por, por comodidad va donde el bebé, ¿no? Entonces, la madre la ve así, está, está acercándose el pecho al bebé. En cambio, ya les dije al inicio que la madre tiene que estar cómoda, relajada, en un lugar bonito. Respirar unas tres veces, inspirar, expirar, expirar de forma lenta para que te baje de tal forma la frecuencia cardíaca y la relaje a la madre, porque muchas madres estresadas, ¿no? Madres que necesitan por ayuda con la lactancia, las madres profesionales casi siempre somos un poco estresadas. Entonces, el bebé tiene que estar cerca a la madre, vale decir que el bebé lo acerco a mi cuerpo, ¿no? Yo no voy donde el bebé, sino el bebé lo acerco a mi cuerpo. Tiene que estar sostenido, ¿no? Su cabecita, su cuello, su espalda, su cotito, y tiene que estar la cara frente al pecho y la nariz frente al pezón. Esa es la importante en la posición. Hay muchos diferentes tipos de pezones, ¿no? Hay pezones que en vez hay pendulares, hay pezones que van para afuera, ¿no? Entonces, hay pezones que van para afuera y la madre está en posición de cuna. Si un pezón va para afuera o es chiquito, ¿qué tendría que hacer? Voy a cambiar de posición y haré posición bajo el brazo, porque la licenciada ha dicho que donde apunta la nariz, apunta el pezón. Entonces, ¿dónde va el eje? ¿Para dónde va el pezón? Va para la izquierda, entonces cambio de posición. De repente va para abajo, entonces no le voy a poner pues almohadas de lactancia para subir demasiado al bebé. Tengo que estar el bebito más abajo, de repente solo con almohadas, colchitas, almohaditas, y no tanto esas almohadas de lactancia que venden, que lo sube demasiado al bebé haciendo un agarre simétrico más no asimétrico, que es el correcto que se hace con el bebé. Ahora, esta es una parte de un tríftico que usamos en mi hospital, que hemos adicionado, pero el hospital Cayetano Heredia nos, a través de la licenciada Giselle, tuvo la bondad de darnos para poder usarlo en mi hospital. Entonces, igualito, acá tenemos la posición de cuna invertida, que es útil en prematuros, ¿no es cierto?, en bebés con débil succión. La posición de cuna es con la que generalmente salen todas las madres, la acostada, que es útil en pato normal, facilita el descanso de ambos, la de balón, que ahí estamos repitiendo, que es para destruir conductos y útil en prematuros y en gemelos, y en posición biológica. La posición biológica es la que me gusta más, porque es útil en cesáreas, pero necesariamente en cesárea puede estar atravesado, ¿no?, entre los dos pechos. Se usa en pezones pequeños, ¿no?, o demasiados grandes. También en la sensación de la madre de no tener leche, porque en esa posición biológica o instintiva, el mismo bebe de forma que nació por su supervivencia, él solito va a hacer las nueve etapas de la hora de oro que la van a exponer, creo que el día de mañana, él mismo va a descubrir, oler, sentir, y por instinto va a hacer un buen agarre al pecho. La boca la va a abrir grande, más de 120 grados, como es, ¿no?, el ángulo que debe abrir. Entonces, esta posición biológica también ayuda mucho, que es casi como para reconectar, ¿no?, de bebitos hospitalizados, puedes ponerlo así para iniciar la lactancia. El bebitos que ayudan, por ejemplo, en casa, que toma biberón, que ha salido con biberón, lleva siete días con biberón, puedes iniciar con esta posición biológica, o con madre canguro, para que haya una conexión entre ellos, y ya pueda iniciar nuevamente su lactancia. Entonces, como ya les dije, el bebé tiene que estar alineado, cerca, sostenido y frente al pecho, ¿no?, alineado, oreja, hombro y cadera, sostenido, ¿no?, cerca a la madre, y su carita frente al pecho, nariz frente al pez, ¿no? ¿Cómo evaluar una mamada? Hay una ficha de evaluación de la mamada, que lo da el Ministerio de Salud, en la cual todo bebito tiene que irse, está bien, o nosotros esta ficha de evaluación de la mamada, la hemos implementado en alojamiento conjunto, de tal manera que mañana, tarde y noche, se llena la ficha, ¿no?, la hemos adaptado de tal manera de que, este, cada turno se pueda evaluar al recién nacido. Entonces, valga decir que al menos con una evaluación de la mamada, tendría que irse un bebito de alta. Por ejemplo, los signos que la lactancia están yendo bien, el aspecto general de la madre, ¿no?, la madre está relajada, cómoda, luce saludable, hay signos de apego entre madre y bebé, lo mira, no lo mira, da de lactar y mira la tele, lo mira el bebé, ¿cómo lo mira? Con cariño, ¿cómo lo mira, ¿no? ¿Qué mochila trae la mamá detrás, ¿no? El bebé, ¿cómo luce? Saludable, está calmado y relajado, o de repente está, que no suelta el pecho, lácte y lácte y tiene una cara de angustia, porque se está deshidratando, y eso hay que observar, ¿no? El bebé alcanza, busca el pecho si tiene hambre, o ya ni siquiera busca el pecho, porque está ya demasiado hipoglicémico, ¿no? Eso hay que observar. En un posible signo de dificultad sería que la madre se luce enferma, deprimida, ¿no? Luce tensa, incómoda, no hay contacto visual, madre-bebé, el bebé está soñoliento, muy enfermo, inquieto, llorando, de repente le hemos dado de alta y haber tenido fractura de clavícula, y se va, y cuando lo coge la mamá, la mamá llora, llora, y se queja, y no sabemos de qué, había sido por una fractura, cómo luce el bebé, ¿no? El bebé no alcanza, busca el pecho, tiene desinterés, ¿no? De repente no nos dimos cuenta, el bebito ha nacido, pues, con un problema de los nervios, de la boca, y no nos damos cuenta a nadie, todo eso hay que observar en la evaluación del bebé. ¿Cómo lucen los pechos de la madre? Lucen rojos, hinchados, tiene grieta, o son blandos y la piel urs está, y los pechos de la madre tienen fisura, quiere decir que ese bebito tiene un mal, la agarre al pecho, y posteriormente poca secreción de leche. También la madre, si tiene una fisura, tiene dolor, y el dolor hace que la oxitocina, que es la hormona que hace salir la leche para afuera, se oculte. La oxitocina es una hormona tímida, entonces el dolor, la angustia, la desesperación, la cólera a alguien, mucha luz, mucho ruido, hace que la oxitocina se oculte, entonces no sale leche, leche hay, pero no sale, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer que la madre libere bastante oxitocina. También cómo lucen sus pechos, ¿no? Son dolorosos, no dio de lactar toda la noche, y están una piedra esos pechos, ¿cómo está sostenido, cómo sostiene el pecho, ¿no? Pecho chiquito, pecho grande, si están aplastados o deformados al terminar de la mamada, ¿no? Un pecho, cuando sale como lápiz labial nuevo, es un mal agarre al pecho, ¿no? Tú lo ves y bonito se ve, pero en realidad es un mal agarre el pecho, el pezón en realidad debería salir así como un marcianito, larguito, larguito, no como un lápiz labial nuevo. Eso es en relación a los pechos, ¿no? De repente hay también en el pecho, este, cicatrices de algún absceso anterior, o una operación quirúrgica de aumento de pechos, ¿no? Que ahora bastante se aumenta en el pecho, ¿cómo ha sido el corte que hacen para hacer este aumento de pechos, ¿no? Algunos doctores generalmente ya saben el corte, y otros pues cortan conductos, y esa madre tiene poca leche. Posición del bebé, ¿cómo debe estar la posición? Como les dije, cabeza y cuerpo alineados, bebé sostenido cerca al cuerpo de la madre, todo el cuerpo del bebé apoyado, y al acercarse el bebé al pecho, la nariz apunta al pezón. Esa es la posición. Entonces la posición, el agarre y la succión, tiene que ir saber de memoria, todas las madres que se van de su establecimiento, y todos los profesionales de la salud que atienden a la diada madre-niño, ¿no? En la posición, en el agarre del bebé al pecho. El agarre, el bebé al pecho, son cuatro puntos también claves. La areola, se observa más areola superior que inferior. La boca del bebé tiene que estar abierta, 120 grados. Yo lo, alguna, en una exposición me enseñaron de que la boca tiene que ser como comer una manzana, ¿no? Grande, grande, más o menos 120 grados. No boca chiquita de pescadito. Muchas madres primeritas, el bebé empieza a abrir la boca chiquito, chiquito, y le dan ahí el pezón. Entonces, ¿qué hace? Grietas en el pezón, poca leche. Entonces, hay que esperar un ratito, un ratito ese agarre instintivo para que el bebito abra bien la boca y se pueda hacer lograr un buen agarre. Entonces, los cuatro ítems, seguimos la boca del bebé bien abierta, el ave inferior vertido o volteado para afuera, el mentón tiene que tocar el pecho de la madre, ¿no? Muchos bebitos están lactando y están bien separados, ¿no? Su mentón bien separado. Ese es un signo de un mal agarre al pecho. Entonces, este, la, la succión del bebé tiene que ser, ahora la succión, ¿cómo tiene que estar los, las mejillas? Como una muñequita, redondeaditos las mejillas cuando suciona. ¿Qué más? Las mamadas lentas y profundas, con pausas, se siente que deglute. El bebé suelta el pecho satisfecho. ¿Cómo, cómo suelta el pecho? Satisfecho, borracho de leche. Entonces, el bebé cuando ya está lactando, lactando un pecho todo el tiempo que quiera, porque no hay tiempo por pecho, entonces va a soltar satisfecho, suelta el brazo, suelta la mano. Antes de eso empieza haciendo puño, porque tiene hartambre. Pero cuando ya está llenando, suelta la mano, se tira para atrás, se abandona. Ese es cuando ya está satisfecho de leche materna. Hay muchos bebitos que se quedan, lo agarran al bebé como chupón. Entonces está, y nunca lo sueltan. Entonces quizás se está viendo una poca producción de leche, pero hay que hacer la extracción para que aumente en esa mamita. Ahora, otro signo de succión es, la madre nota signos de reflejo de oxitocina. Eso ya se ha cambiado por, la madre no siente dolor, ¿no? La madre no siente dolor. ¿Por qué? Porque si la madre siente dolor al lactar, está haciendo un mal agarre al pecho. Dar de lactar no produce dolor. No produce dolor. Y tampoco debe haber fisuras. A veces la persona que te ayuda dice, no, si a mí también se me ha fisurado, se me ha agrietado. Tienes que aguantar, tienes que ser macha. Así tiene que ser. Pero así en realidad no tiene que ser. La lactancia no produce dolor, no tiene que haber fisuras, ¿no? Entonces, esta ficha de observación de la mamada debe implementarse en los servicios para que al menos los bebés vayan con su evaluación para ver cómo lacta. Los signos de colocación y agarre. Eso ya lo estábamos hablando ya, ya, ¿no? La espalda apoyada, sostenido el pecho de ser necesario. En este caso, esa mamita no está sosteniendo el pecho, está haciendo un buen agarre, la nariz está liberada, no se va a ahogar el bebito. Lista que lo coge más bien al bebito. Entonces, ¿ven que esta madre luce bien? Está tranquila, está con signos de oxitocina, está sonriendo. La buena posición del bebé, ya le hemos dicho, los cuatro ítems, alineados, cerca, sostenido y frente al pecho. El buen agarre, el labio inferior, hebertido, mentón tocando el pecho, se observa más areola superior que inferior y el mentón toca el pecho. Es importante cuando uno ayuda, estar familiarizado con estos signos, porque cuando tú vas ayudando, a veces hay bastante paciente que ayudar y tú fácilmente puedes reconocer, ¿no? Cómo es una buena posición. Casi las madres, las madres, a veces tesareadas, no pueden posicionar bien por el dolor que sienten, ¿no? Y hay que apoyarlas y hay que observar prontamente, ¿no? La buena posición y tratar de posicionar y ayudar. Eso se llama ayuda práctica. Esto se usa en las habilidades de la comunicación, ¿no? Hay que dar ayuda práctica, prestigio, donde se necesita, dar la ayuda en la lactancia, ¿no? Como dijo la licenciada Rosita, si coordinar con, de repente con los tetris, si hay partos, si va ya a tener el agua tibia, el agua para que le pueda invitar a la señora, ¿no? Una cosa de esos son ayuda práctica. Igual ayuda práctica en el amantamiento, ¿no? Por decir, este, lo cambio al bebito de un lado a otro, ¿no? Si esa estareada no puede, entonces ya regreso, regreso en media hora, en una hora, ya lo cambio para el otro lado y así apoyar a la madre. La buena succión, entonces ya les dije, mamá de las profundas, mejillas redondeaditas como una muñeca, el bebé suelta el pecho satisfecho y la madre no siente dolor, ¿no? La madre no siente dolor, ¿ven? Eso ha cambiado en la evaluación de la mamá, dice, la madre nota signos de oxitocina, ¿no? Entonces, signos de oxitocina sería que sus cachetes estén rojos, la mamá se sienta relajada, tranquila, eso sería, ¿no? Pero ya ha cambiado a la madre no siente dolor, ayude a una madre a colocar a su bebé al pecho. Entonces, si el trabajador de salud puede colocar al bebé al pecho de la madre, pero ella no es capaz de hacerlo por sí misma, hay que ayudar a reforzar la confianza de la madre, ¿no? Ay, qué bueno que ella, que está contigo el bebé, qué bueno que no se haya hospitalizado, ¿no? Qué bueno que le has hecho a un madre canguro, qué bueno que está saliendo tu calostrito, ¿no? Todo siempre el qué bueno. Entonces, hay que recordar estos puntos cuando ayuda a una madre, observa a la madre, amamantarla antes de ayudarla, ofrezca ayuda solo si tiene alguna dificultad, deje que la madre lo haga sola, a veces uno por apurada está que hace, le hace todo a la madre y cuando ella se queda sola no sabe hacer nada. Entonces, hay que dejar que la madre haga sola y que aunque sea la licenciada, hay que respirar, estar tranquilas también para, para esperar con mucha paciencia este, este hermoso milagro, ¿no? Que se va a dar con el amamantamiento, ¿no? Cuando la madre va aprendiendo la técnica, entonces ya no regresa el bebito deshidratado, tampoco la madre tiene angustia, a veces muchas madres en mi servicio, por decir, vienen de, de otros lugares, ¿no? Y nosotros no tenemos madre acompañante que tienen algunos lugares del país, entonces las mamitas se quedan afuera en los sillones, extrayéndose leche toda la noche entrando, entrando a dar de la car toda la noche a su mamá, a los bebitos, nos da mucha pena todas las hospitalizaciones, ¿no? Acá dice, deje que la madre haga todo lo que pueda por sí misma, y alave lo que la madre y el bebé estén haciendo bien, ¿no? Qué bueno que tu bebé esté lindo, rosadito con tu lactancia materna, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿cuándo ayudar con la lactancia? Casi esto se está repitiendo, esto lo estoy sacando del libro, que está en el Google, del libro rojo, del Ministerio de Salud, dice, en la primera mamada durante la siguiente hora del parto, no debe molestarse ni a la madre ni al bebé, ¿no? Esto habla del contacto piel a piel, ¿no? Cuando nace el bebé hay que ponerlo en el pecho de la madre para que haga su hora de oro, su hora de oro, su contacto, todas esas etapas, ¿no? Del contacto piel a piel. Entonces, hay que dejar que todo eso lo haga la madre y el bebé, pero la madre tiene que saber las señales de querer comer del bebé. Vale decir que yo, cuando, antes de que entre a un parto o una cesárea, tengo que explicarle los beneficios, las bondades del contacto piel a piel, lo que va a suceder ahí en el contacto piel a piel, la madre acompañante, ¿no? Que tiene derecho a un acompañante y también, este, tengo que explicarle las señales de querer comer del bebé, porque la lactancia no tiene horario para la lactancia, se da frecuentemente, frecuentemente, según el bebé de señales de querer comer. Entonces, la madre tiene que estar capacitada, ¿no? En las señales temprana, intermedia y tardía, porque de repente el bebito está dando señales y como la madre no sabe, no le ayuda a poner al pecho, ¿no? Hay que ayudarle un poquito, pero realmente todo esto dentro de la primera hora lo hace por instinto, ¿no? De forma instintiva. Perdón. De forma instintiva. Y eso casi ya para terminar, el apoyo dentro de las seis horas. ¿Por qué es importante apoyar dentro de las seis horas? Miren, cuando nace el bebé, vamos a hacer el contacto piel a piel por el lapso de una hora que lo pide la ley, ¿no? Lo pide el Ministerio de Salud, la Iniciativa Hospital Amigo de la Madre, la Niña y el Niño pide que sea una hora. Ya le hago la hora de contacto piel a piel, está conmigo, le estoy mirando, todavía me voy a ayudarle una hora más, ¿no? Ahí dentro del puerperio inmediato. Luego se va con su madre al alojamiento conjunto, pero allá debería haber enfermera para que le apoye dentro de las seis horas, que es el tiempo que hay abundantes receptores de prolactina que van a hacer que la madre tenga abundante leche, ¿ya? Es como unos tiempos críticos que tenemos para seguir apoyando a la madre para que sea una lactancia eficaz, una lactancia larga, una lactancia sin problemas. Acá, por ejemplo, la ven a la licenciada Marleni con su cartel que nosotros hemos adaptado de tres horas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Miren que ella le está haciendo el apoyo en alojamiento conjunto a las tres horas de vida y que está haciendo, que le ha faltado seguramente completar el contacto piel a piel. Por eso le está completando acá la licenciada Marleni, le está completando, seguro que hizo 40 minutos, 50 minutos, entonces vamos a completarla de 10 a una hora, todo el tiempo que sea posible. Mientras más contacto piel a piel es mejor. Entonces, la licenciada Marleni está en las tres horas apoyando a este bebé que ha nacido. Asimismo, tenemos a los internos de enfermería acá con cinco horas, la interna de enfermería con cuatro horas, igualito, haciendo contacto piel a piel. Miren, en la hora cinco, este bebito nomás están ayudándole, brindándole ayuda práctica en la posición, ¿no? En este de las cuatro horas está haciendo madre canguro, miren, está a las cuatro horas, pero seguro está completando lo que faltó completar en una cesárea, ¿no? En la hora número dos, tenemos también a la licenciada Marleni, igualito, haciendo contacto piel a piel, está completando el contacto piel a piel, que seguramente todos estos dos bebitos de cuatro y dos horas son cesariados, ¿no? Pues ahí tenemos un poco el problema, que tratamos de completar la hora, pero a veces son 40 minutos, 50 minutos, entonces terminamos de hacerlo dentro de lo que se pueda, ¿no? Entonces, esa es una estrategia que nosotros usamos en mi servicio para brindar ayuda a la madre dentro de las seis horas, ¿no? Ahí la enfermera va y se presenta, ¿no? Dice, por ejemplo, soy la enfermera Erika Larcón, soy la enfermera que apoya la lactancia materna. ¿Cómo le va con la lactancia, no? Pregunta abierta para que haya comunicación fluida, ¿no? Entonces, ¿qué más le dice? Antes de eso, perdón, me equivoqué, le dice, hola, es Juan, ¿no? Tu bebito es Juan, Juan tiene dos horas de vida, ¿no, señora Luisa? Dos horas de vida, sí, señorita, dos horas de vida, ¿no? Entonces, ya, ¿cómo te va con la lactancia? Y le ayudas, ¿no? Su ayuda práctica, que es el pie de la piel que le falta, y de ahí le va a ayudar a lactar, a extraer y todo lo que se pueda ayudar para que esa madre tenga, active sus glándulas mamarias, active sus pechos y tenga una lactancia eficaz, ¿no? Estas son una de las estrategias que hacemos en mi servicio. Aquí estoy, muchas gracias por la atención, aquí estoy hace 14 años. Muchas gracias, licenciada.